Semifinal en el Relámpago Sexta Edición Semifinal, 5 vs 5 Ibagué Tipo de oscuro Contra Electro Voltaje Es un equipazo Electro Voltaje Acaba de dejar el camino al municipio de Anzá El equipo de 5 vs 5 Ibagué Dejó en el camino a Tierra Querida Tierra Querida con equipazo Johnny Tejada Jean Paul Chachan José Luis Sangarife, jugador profesional El arquero Michael Córdoba Perdimos 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 Debimos Perdimos Quedan 12 minutos 0-0 Estamos en la definición De semifinalista Se nos fueron unos minutos Ahí de grabación Quedan 12 minutos del primer tiempo Pero estamos 0-0, no se ha perdido nada Lo que se ha perdido es el buen trabajo El 5 vs 5 El equipo tolimense Ha hecho un gran trabajo en este primer Tiempo En este comienzo del primer tiempo, queda mucho Ha hecho un gran trabajo Pero se ha enfrentado a un equipo bravo Bravo, candidato, lleno de figuras Lleno de profesionales Todos son o han sido profesionales Todos Es un equipazo Sea en la liga profesional de sala O en la liga profesional de salón Sánchez Aquí está la sombra, no son tantos cambios de iluminación aquí en la grabación, en nuestra grabación. Electrovoltaje es un equipo muy bravo, muy difícil, pero como juega y como ataca con tanta gente, es un equipo al que también se le puede atacar. Es un equipo al que se le atacan los espacios, al que se le ataca el equilibrio, es un equipazo. Y eso está aprovechando 5-5-5 con paciencia, fuerte marca, siendo solidario, siendo agresivo. Impresionándolo cuando puede. Diferente a otros equipos, que atacan con menos gente, entonces siempre tienen la defensa bien parada. Javier Cucho, Zuluaga, Nari, los 4 en cancha del equipo Electrovoltaje. Obviamente el arquero, Lewis Príncipe. ¡Vamos, Altino, Salvia! ¡Vamos, vamos! ¡Eso se llama la vieja! ¡Hasta ahí! Esa se llama la vieja Sabe que amplitud, pique al otro palo, al segundo palo La buscaron con el tinga y con el cucho Todo preciso, hasta lo último, claro, hay defensa también Para ir en contra de esa estrategia, pero casi siempre le sale muy bien La vieja Sabe que amplitud, pique al otro palo Amarilla para 5 vs 5 Casi todos con los Max Pique al otro palo Semifinales, Electro-Segma con Peligro. Electro-Voltaje con 5 vs 5. Gol y bailecito de la tinga. Anotó Javier de cabeza, anotó Javier. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Gol de Javier Tinga. Salió Tinga, salió Nari. Salieron todos. Entró Felipe Montoya, entró Cerrato, entró la valija y entró Deipi. 1-0, 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. 1-0. 2-0. 3-0. ¡Suscríbete! 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 Va a poner queja a David Can 3.30 el primer tiempo Volvemos Can 3.30 ¿Estoy bien? Can 3.30 ¡Nari! 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 ¡Suerte la bestia! ¡Nari! ¡Nari! ¡Ayayaya! ¡Ay! ¡Ay! Aparte es Dani, Dani García, número 66. ¡Qué calias, señores! Ahí está, el relojito ahí también. ¡Suscríbete! ¡Vamos a tocar! ¡Suscríbete! ¡Quieta, quieta! ¡Allí, quieta! ¡Mitriente, quieta! ¡Quieta! ¡Mitriente, quieta! Se estalló el laboratorio Cinco segundos Se cobraron más de cinco segundos Se cobra saqueo Dos a cero Quedan treinta segundos Quedan treinta segundos Final del primer tiempo Dos a cero Gana el electrovoltaje Se señores finaliza el primer tiempo Dos a cero Segundo tiempo Segundo tiempo De la semifinal El electrovoltaje dos a cero Dos a cero El señor de los mangos El sky es muy peligroso tan cerquita de la línea Un amigo de los mangos que siempre ha estado acá en Indigado en su venta No importa, no importa viejo Vamos arriba Eso es un guerrero mi hermano Eso es un guerrero papá Siempre ha sido un guerrero mi hermano En cancha por retrovoltaje Leo Esprisco El Cucho Javier Tinga Dani García Y Nani Kevin Mejía 300 100 100 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 ¡Seguemos dos a cero! Espera la valija Felipe Montoya, Santiago Sopaga. Gran torneo el que ha hecho, el que está haciendo el equipo 5 vs 5 Ibagué. Gracias por visitar aquí Tierra Santioqueña regalando su talento, su capacidad, su esfuerzo. ¡Buen equipo! ¡Ay Nari era el primer ahí! ¡Ay Nari! ¡Ay Nari! Lo han hecho, los goles que han hecho Nari. ¡Ey Nari! ¿Cómo? El socio de todos. ¡Désela! ¡Ay Nari! ¡Ay Nari! ¡Ey 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 Nari! ¡Muy bien! ¡Ey Nari! ¡Ey! ¡Ey Nari! ¡Ey Nari! ¡Ey Nari! ¡Ey Nari! y todo falta el cucho ah no, contra el cucho cuando se manchocan aquí con la botella todos ustedes también tiene tenso, tiene tenso se va al segundo palo para Nari seguimos 2 a 0 quedan 15 perdonó ahí hermano se puso en la pelota era una gran oportunidad para descontarlo y ponerlo buenísimo 4 4 se ve la araña se ve la araña se quita a Nari Ehh Andale Y Y Y Y ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo, hermano. Me encantan los vuelos de cabeza en el grupo de Salón. Movimiento y ejecución. Descuenta 5 vs 5 Ibague. Muy bien, muy bien. Se pone muy bien el partido. Está apretadito. 2 a 1, 2 a 1. ¿En serio lo que es? Sí, señor. ¡Vale, casó la tinga! En cancha, Navalija, Deivi, Santiago Zuluaga y Cerrato. Tienen que el 3-kick. ¡Oh! ¡Sacalo la nitpilera. ¡Fos victatos! ¡P soufférrera! ¡Gracias! 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 De gorra de Juan Esteban Uribe, está lesionado, no puede jugar el torneo. Jugar también profesional con Real Antioquia y con varios clubes. Selección Colombia de Fútbol, Zapa. ¡Gracias! 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 La pido y se la dieron. Deme una. Y se la dieron. Porque se metió el precio. Dos a uno. ¡Gracias! 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 ¡Sáquelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está un rato! ¡Gracias! ¡Flaff! Está muy bien ese Flaff. Ha llegado futsal en Europa. Jugador profesional también aquí en la liga con la dorada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me suena lindo ese sonido de los tenis con el asfalto, con el cemento. Bien el arquero Salguero. Vuelve Mario, número 19. Ahí. ¡Vuelve Mario! ¡Vuelve Mario! Soltaron a la bestia. Entran Ari, Kucho, Latinga y Daniel García. Toda la experiencia del mundo en ese cuarteto ahí. ¡Vuelve Mario! Quedan siete Estamos dos a uno Que se descuida aquí a Papa Siete es Se cuenta un tiempo entero en el fútbol once Listo ¡Vamos! 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 No es la pista, no es la pista No es la pista Tiempo detenido para que lo atiendan Pero no es la pista ¡Vamos! 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 5 y medio 2 a 1 de Javier. Azul para el trece. Roja. Amarilla, Azul y Roja le sacó las tres. Pidió tiempo. Electrovoltaje. Gran cuatro y dieciséis. Solicitó este tiempo del blanco. A un gol. Pega en la moto. Pega en la moto. Cuatro dieciséis. Serranuda con trío libre de retrovoltaje. Va Javier. Legal, legal. Mal saque. Ah no, sacó sin que... Vamos y mansa, casi. ¡Vamos, balazo! ¡Vamos, balazo! ¡Vamos, balazo! ¡Vamos, balazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oye! ¡Uf! ¡Uf! ¡Al cucho! Están tres minutos. Tres minutos, dos a uno. Cuatro faltas. Cuatro faltas y va a qué. Tres electrovoltajes. Tres. Tres. ¡No! ¡Ey! 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 Se clasificando el máximo candidato por un gol. Quedan dos minutos exactamente. Cuatro y cuatro en faltas. Entrada Dani por Cerrato. Un minuto veinte. Cuatro y cuatro en faltas. Cuatro y cuatro en faltas. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro de cabeza. Un dedicatoria. Cuarenta segundos. Tres a uno. Oye Daniel, 3 a 1 con el electrocortaje. Clasificación del equipo electrocortaje.